Tenemos el granadillo. Los estudiantes del Instituto Nacional Augusto Salinas Pinel de Madrid se han interesado en la recolección y presentación de semillas forestales como una acción para el cuido y manejo responsable de los recursos naturales. Realmente este es uno de los compromisos que tenemos día a día, ¿verdad? Una de ellas era lo que era el reconocimiento y la recolección de semillas llevando el mensaje a las futuras generaciones de lo que es el cuido y el manejo del medio ambiente. Conocer qué tipo de semillas existen, de qué árbol y de qué especie y para qué sirven cada una de ellas. Esta iniciativa es acompañada por profesionales de instituciones de gobierno en el marco de la estrategia Escuelas Verdes que pretende hacer conciencia en los estudiantes, maestros y padres de familia de la importancia de crear viveros forestales. Es muy importante ya que muchos de estos árboles son, algunos son medicinales como tenemos el marango, ¿verdad? Que nos dan sombra, nos dan oxígeno y eso es muy importante, que ellos valoren la importancia que tienen los árboles. Este es un aprendizaje en el cual los estudiantes el día de hoy pudieron identificar el tipo de semilla y poderlo llevar a la práctica con sus familias, en los hogares y en las comunidades. El Ministerio de Educación impulsa actividades en pro del medio ambiente. En el país existen 19 centros educativos modelos que trabajan responsablemente con acciones concretas para cuidar los recursos ambientales. Con imágenes de Germán Alfaro en Crónica TN8, les informó Eric Berrantes.